En la semana del 8 al 14 de agosto se atendieron 14 buques internacionales, 10 de ellos en la principal terminal marítima del país Corinto. Ahí fueron recibidos tres barcos con 705 contenedores, con productos de importación como muebles, llantas y electrodomésticos. Sin embargo, la balanza es positiva para las exportaciones. Y se exportaron en 859 contenedores, azúcar, banano, madera y café. Para un total de contenedores de 2.679, equivalente a 24.196 toneladas. Ahí pueden observar ustedes que todas estas semanas las exportaciones han venido creciendo y esa es de vital importancia para nuestro país. También en Corinto fueron atendidos tres buques Rorro con 534 vehículos nuevos, equivalentes a 1.720 toneladas, siendo el doble de lo importado la semana pasada. De igual forma llegaron al país 7.453 toneladas de fertilizantes en un buque granelero y tres buques tanqueros con productos de importación. 10.707 toneladas de diésel, 2.295 toneladas de aceite de soya y se exportaron 4.000 toneladas de aceite de palma para un total de 17.002 toneladas métricas. En el puerto de Lensiu atendimos a Charlotte con productos de importación 831 toneladas, conteniendo fibra óptica, abarrotes y vehículos. Y se exportaron 794 toneladas con café, ron, bebidas carbonadas y carne de res. En los otros puertos comerciales fueron atendidos en menor grado buques internacionales, barcos de cabotaje nacional y embarcaciones pesqueras, que en total movilizaron una carga de 62.062 toneladas. En los puertos turísticos también se reporta gran dinamismo. Para un total de 40.063 visitantes en la semana en el puerto de Salvador Allende y el total de visitantes en los puertos turísticos fue de 60.087 turistas. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.